Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es la alveolitis alérgica extrínseca. Bueno, también se le conoce como neumonitis por hipersensibilidad. Es una enfermedad inflamatoria pulmonar. Es causada por la inhalación repetida de partículas orgánicas. O también es causada por inhalación de polvo proveniente de fuentes como moho, hongos, bacterias o proteínas animales. Estas partículas desencadenan una reacción inmunológica en las personas susceptibles, lo que lleva a la inflamación de los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son pequeñas estructuras. Es ahí donde ocurre el intercambio de oxígeno. Bueno, pues así es el padecimiento, hay inflamación. Bueno, veamos los síntomas principales para poder ubicar el padecimiento con oportunidad. Bueno, hay dificultad para respirar, especialmente después de la exposición a los alérgenos que estamos citando. La tos es seca, es persistente, llega a presentarse fiebre y escalofríos. La persona se siente fatigada, tiene dolor en el pecho. También tiene pérdida de peso en casos específicos, en casos ya muy crónicos. Bien, tenemos que ahondar un poco más. A ver, de manera coloquial vamos a entender qué significa la alveolitis alérgica extrínseca. En términos más simples, que describan la condición sin tecnicismos. Bueno, algunas opciones podrían ser pulmones inflamados por alergia, inflamación pulmonar por polvo o polmó, alergia respiratoria por polvo también puede decirse. También se acostumbra a citar este padecimiento con la denominación de enfermedad del granjero. Este término es común cuando se relaciona con la exposición a polvos agrícolas. También se puede decir que cuando hay alveolitis alérgica extrínseca, es porque los pulmones están muy sensibles al polvo. O bien los pulmones están irritados por esporas. Bueno, todo esto describe la condición de forma accesible. Vamos a andar más en los síntomas, en los signos de la alveolitis alérgica extrínseca. También la vamos a llamar pulmones inflamados por alergia. Bien, se presenta una dificultad para respirar que se llama disnea. Aparece pocas horas después de la exposición. Mencionados de una tos seca persistente. Una fiebre de leve amodelada con escalofríos. Dolor en el pecho, malestar general también. Similar a una gripe o algún resfriado. La persona tiene o padece sudoración nocturna. Bueno, la falta de aire es progresiva, que va empeorando con el tiempo. La fatiga es constante y tiene sensación de debilidad. Mencionados que tiene prea de peso no intencionada también. La tos productiva es con flema, en algunos casos ya muy avanzados. La persona también presenta ruidos respiratorios anormales, como crepitaciones o sibilancias, sea chiflidos. Ruidos, ¿no? Como quien arruga un celofán. Son las crepitaciones. Bueno, entonces, en resumen, hay dificultad para respirar. Esa tos seca es persistente, la fiebre es leve amodelada. Ah, también hay dolores musculares. Importante, ¿no? Hay dolores musculares y también hay articulares. Decimos que la fatiga es extrema, ¿eh? Incluso la persona sigue fatigada aún después de dormir lo suficiente. La respiración de la persona es rápida y superficial. Hay ronquera, hay voz entrecortada. Eso es en ciertas situaciones. Ronquera, voz entrecortada, no se lo olvide. También hay cianosis. Esto hay que recordarlo, ¿no? Cianosis es ese color o esa coloración azulada de labios y uñas. Esto ya es en casos graves. ¿A qué se debe? Pues a la falta de oxígeno. Una característica muy importante, un signo, es que los dedos se modifican o se alteran y agarran la forma de palillos de tambor. En eso se caracteriza este padecimiento. Es una deformación en las puntas de los dedos, ¿sí? Como que engrosa, ¿no? Se inclina hacia abajo, igual que a unos palillos de tambor. También se debe a la falta crónica de oxígeno. Llega a presentarse también, entre otras cosas, edema periférico. O sea, hinchazón en piernas y pies, en casos ya avanzados. Se debe a las complicaciones pulmonares. Veamos las causas porque es muy importante para poder determinar qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir para elegir, escoger las plantas. Entonces, la alveolitis alérgica extrínseca, recordemos que es causada por la exposición repetida y prolongada partículas que pueden ser orgánicas o inorgánicas que el sistema inmune las va a percibir como extrañas. Esas partículas, cuando son inhaladas, desean caer una respuesta inflamatoria ahí en nuestros pulmones, específicamente ya en los alveolos, que, recordemos, son las pequeñas estructuras donde ocurre el intercambio de gases. Ahí es donde nos oxigenamos y sacamos el gas sucio, ¿no? Dióxido, bióxido de carbono. Bueno, vamos a ver las fuentes comunes de estas partículas. ¿Qué incluyen? Polvo de moho o esporas de hongos. Sí, como las paredes cuando están muy humedecidas y de pronto les da el sol, se asolean y desprenden ese tipo de moho, o bien no se desprende, ahí está latente y está produciendo esporas, o sea, como sus semillitas, ¿no? Los hongos tienen esporas en vez de semillas. Bueno, ese tipo de moho o esporas de hongos son los que se encuentran en ambientes húmedos, en ambientes agrícolas. También hay que tomar en cuenta cuando se respira, decimos, proteínas de origen animal. Estas se encuentran en las aves, en el heno, en el estiércol. Bueno, bacterias pueden ser también. Los productos bacterianos presentes en agua estancada. Aunque en las ciudades también se encuentran estas bacterias ahí en el aire acondicionado, cuando se acciona, esas bacterias causan esta problemática. A veces hay partículas derivadas de cultivos, como por ejemplo el heno mohoso. Sí, cuando se humedece, genera moho y esto pues se respira, y cuando se respira pues tenemos el problema. Ahora, decimos que proteínas de los excrementos de las aves, cuando decimos proteínas de origen animal estamos refiriendo a lo que se le desprende, una especie de tamo, una especie de caspa, o sea, partículas que cuando el animal va caminando, va volando, pues cae el ambiente. Ese tipo de polvito blanco, que son células muertas del animal, de sus plumas. O bien puede ser de su excremento. Puede ser excremento de aves o productos también derivados, ¿no? Como que se encuentran en criaderos de aves o fábricas. La gallinaza que le llaman, ¿no? Que incluso tiene uso agrícola o alimenticio para las vacas. Sí, les dan el excremento de los pollos. En algunas granjas, la mayoría de todas, se supone que porque el pollo no hizo una digestión completa y dejó todavía unos granos enteros, le dan generalmente a las vacas para que, revuelto con otras cosas para que terminen de digerir lo que los pollos no alcanzaron a digerir y les sirve de alimento. Bueno, cuando este tipo de polvos de excrementos secos, pues están ahí en la granja, causan este tipo de padecimiento. Las causas, ¿no? Ya vimos esporas de hongos y moho, proteínas animales, bacterias. Bueno, en la ciudad puede haber partículas o micropartículas industriales. Puede ser como polvos derivados de madera, de cereales, de detergentes en polvo, o productos químicos. Eso se encuentra en fábricas o industrias que están relacionadas con la manufactura. Puede haber hongos o ácaros en ambientes húmedos, en espacios mal vendidos, en las alfombras, en las cortinas, en el colchón, en la almohada, hay que tener cuidado. Ahí se encuentran también muchos ácaros. Y bueno, se genera la alergia y después al respirar, afectando los alveolos, que es parte de los pulmones, la que permite el intercambio gaseoso y por lo tanto la persona puede llegar a padecer, si no atiende esto, de deterioros que ocasiona el padecimiento. Por ejemplo, en la inflamación se puede cronificar, la inflamación crónica de los alveolos. Sí, porque la exposición continua a estas partículas, a estos alérgenos, pues si desencadenan la inflamación de los alveolos, entonces se altera el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Ya se dificulta la respiración. Puede llegar, si no se atiende al padecimiento, a complicarse con una fibrosis pulmonar. Y con el tiempo, la inflamación repetida puede llevar a la formación de cicatrices permanentes en los pulmones. Esa condición es la que se le llama fibrosis pulmonar. Cuando sucede, reduce la elasticidad del tejido pulmonar, entonces ya a reducir la elasticidad limita mucho la capacidad respiratoria. Entonces hay disminución de la capacidad pulmonar, porque se va presentando un daño estructural en los pulmones. Claro, provoca la reducción de la capacidad pulmonar y eso conduce a una dificultad respiratoria progresiva, especialmente durante la actividad física. Genera hipoxia, no atender el padecimiento. debido a la reducción en la eficacia o eficiencia del intercambio de gases en los pulmones, los niveles de oxígeno en la sangre pueden disminuir. A eso se le llama hipoxia. La reducción de oxígeno afecta los órganos vitales y causa fatiga extrema. Si no se tiene el padecimiento, también puede suceder que haya o se geste el desarrollo de insuficiencia respiratoria. Ya para casos graves, para casos avanzados, esa progresiva incapacidad de los pulmones para funcionar adecuadamente puede derivar ya en una insuficiencia respiratoria. O sea, después los pulmones no pueden suministrar el suficiente oxígeno al cuerpo y nos va a estar faltando. Incluso puede generarse un daño severo a los pulmones. ¿Por qué razón? Porque ya cuando se reduce la oxigenación, forza al corazón a trabajar más. eso ya implica una insuficiencia cardíaca o bien problemas secundarios o problemas pulmones crónicos. Y eso ya hace que finalmente uno termine limitando las actividades físicas, las actividades diarias también. Con el avance de la enfermedad, la dificultad para respirar y la fatiga constante afectan la capacidad incluso para realizar tareas cotidianas para poder llevar una vida normal ya no es lo mismo. Y luego, pues el daño irreversible a los alveolos si no se atiende. ¿Por qué hay una inflamación crónica? Eso daña permanentemente a los alveolos. Reduce la superficie disponible para la absorción de oxígeno y para la eliminación del dióxido de carbono. Ya está afectada la capacidad respiratoria. Incluso hay compromiso con el sistema inmunológico porque pues hay respuestas inflamatorias continuas. Claro, alteran la función normal del sistema inmunológico. Eso hace que el cuerpo sea más susceptible a infecciones pulmonares o enfermedades respiratorias adicionales. Puede haber neumonía y hay que tener cuidado. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cuando no se respira bien, los alveolos pulmonares están afectados, están muy inflamados. Tiene que ver con lo que respiramos, ¿no? De que nos causa la alergia menos a mí nos causa daño. Hay que atenderlo. Si no, vamos a depender de oxígeno suplementario. A medida que la función pulmonar se deteriora, algunas personas pueden necesitar oxígeno suplementario para mantener niveles adecuados de oxígeno en sangre. O sea, hay que andar cargando el tanquecito. Mejor nos atendemos antes de que eso suceda. También la persona presenta dificultad para dormir o problemas de descanso siempre que no respira bien y luego aparte tiene la tos persistente pues eso dificulta el sueño. Eso le va a generar insomnio, le va a generar fatiga crónica y pues ya se afecta más su calidad de vida. Puede desarrollar si no se atiende hipertensión pulmonar, la sobrecarga del corazón derecho, lado derecho principalmente. Debido a la dificultad para oxigenar la sangre puede dar lugar a una hipertensión pulmonar. Es una condición en la que la presión arterial dentro de los pulmones aumenta, forza al corazón a trabajar más para bombear sangre a través de los pulmones pero ya hay una dificultad ahí que provoca mucho desgaste, mucha fatiga. Bueno, entonces ya vimos que hay riesgo de complicaciones respiratorias, la exposición a factores que agravan la enfermedad como aparte, como fumar o estar en ambientes contaminados puede aumentar el riesgo de complicaciones serias como colapso pulmonar o así se le llama también insuficiencia respiratoria aguda y eso ya más difícil de resolver, no hay que llegar a tanto. Bueno, tenemos que estar atentos, participar en la atención de nuestra salud, en la recuperación. Hay que implementar algunos cuidados, por ejemplo identificación y reducción de la exposición a alérgenos. O sea, hay que identificar las partículas que desencadenan la enfermedad. Puede ser polvo, moho, esporas, excrementos de aves, pueden ser domésticas o productos químicos. Si trabajas o vives en un entorno donde los alérgenos están presentes, pues trata de minimizar la exposición utilizando protección adecuada que realmente son mascarillas protectoras, ropa adecuada. Bueno, si es posible mantener los ambientes bien ventilados, hay que trabajar en el mantenimiento de un ambiente que esté limpio, que esté seco, hay que evitar la acumulación de moho en las áreas húmedas, hay que ventilar los espacios cerrados y limpiar regularmente los sistemas de ventilación, los del coche también, claro, el aire acondicionado hay que darle su mantenimiento para evitar que estén ahí anidadas bacterias que pueden dañarnos después, nos están reinfectando constantemente porque a veces no nos damos cuenta tenemos alguna infección viral, gripe, catarro, lo que sea, no nos podemos curar porque otra vez prendemos la calefacción y ahí están anidadas muchas bacterias, por eso hay que darles limpieza, ordenar la limpieza para que no nos volvamos a reinfectar o las demás personas todos los del carro, imagínense. Hay que evitar ambientes contaminados, ¿verdad? Sabemos dónde hay ambientes contaminados, eso irrita los pulmones, hay que evitar el uso de humidificadores sucios, ambientes polvorientas o áreas que están mal ventiladas, hay que dejar de fumar también, es un irritante el tabaco importante que agrava la inflamación pulmonar, aguanta el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias, bueno, es muy importante. Bien, está con nosotros Jorge Iván Rodríguez Menéndez, licenciado y asesor herbolaria, es un experto en medicina tradicional, tiene un profundo, goza de un conocimiento pleno en plantas medicinales, más de 20 años de experiencia se ha dedicado a formular los remedios botánicos personalizados, mucho conocimiento que tiene al respecto y está con nosotros como invitado y nos va a platicar al respecto de lo que estamos el día de hoy en tema conversando, adelante y bienvenido Jorge Iván. Muchas gracias por la invitación maestro y en efecto vamos a aprovechar las bondades de las plantas medicinales para tratar este tipo de enfermedades respiratorias inflamatorias y como usted mencionaba en el caso particular de la neumonitis por sensibilidad pues bueno en este caso va a ser importante incrementar la resistencia a todos aquellos agentes alérgenos fúngicos y bacterianos que producen esta inflamación en los alveolos pulmonares para ello bueno pues vamos a aprovechar las propiedades de una planta llamada aguardientillo esta planta bueno pues es muy importante porque se le reconoce dentro de la medicina tradicional propiedades antialérgicas es una planta con propiedades antifúngicas y por supuesto también funciona como antibacteriana e incluso es usada como una planta antiviral una planta que sin duda alguna va a colaborar en el sentido de fortalecer nuestro organismo para efectos de que puedan resistir la presencia de estos agentes que producen la inflamación en los alveolos pulmonares pero también bueno pues es muy importante mencionar que es una planta el aguardientillo a la cual se le atribuye un efecto antiflogístico que quiere decir que bueno pues va a tener la capacidad de inhibir el proceso inflamatorio que se genera en las vías respiratorias particularmente en los pulmones en los alveolos y que bueno pues son estas las causas que van a impedir o que van a generar que exista una dificultad para respirar también importante mencionar que es una planta a la cual se le atribuye un efecto antitusígeno esto es muy importante porque nos va a ayudar a contrarrestar esa tos persistente que se genera debido a este proceso inflamatorio también es importante mencionar que el aguardientillo tiene una acción reconocida y que funciona como un agente analgésico ideal para aquellas personas que pasan por este proceso de neumonitis y que bueno pues llegan a presentar mucho dolor muscular que llegan a presentar mucho dolor a nivel articular un dato muy interesante es que el aguardientillo es una planta reconocida por sus propiedades tonificantes lo que quiere decir que además de las acciones que mencionamos hace un momento nos va a ayudar a fortalecer las funciones de nuestro sistema respiratorio va a ayudar en el sentido de que los procesos de la respiración se vuelven mucho más eficientes y bueno sumado a ello que los estados inflamatorios son corregidos bueno pues esta enfermedad de tipo inflamatoria se corrige de una manera muy efectiva empleando el aguardientillo y bueno pues siguiendo los consejos que menciona el maestro Rodrigo por otra parte es necesario mencionar que debemos de aprovechar todas las propiedades que contiene el aguardientillo y que con ellas también podemos atender diversos tipos de afecciones que llegan a presentarse en otros sistemas como es el caso de las afecciones que se manifiestan en las vías urinarias y que se manifiestan en los riñones particularmente empleamos en medicina tradicional el aguardientillo en el tratamiento de aquellas afecciones que producen mucho dolor en la espalda baja que producen mucho dolor en la cintura como consecuencia de los estados inflamatorios que se van manifestando en los riñones particularmente es muy común que aquellas estructuras anatómicas del riñón que se encargan de realizar los procesos de filtración llegan a inflamarse con mucha frecuencia debido a la presencia de muchos microorganismos y a su vez este tipo de microorganismo llegan a generar también estados infecciosos en este caso particular el aguardientillo también lo podemos emplear para corregir ese tipo de afecciones renales esas afecciones que se presentan en vías urinarias y que bueno consecuentemente vienen acompañadas de estados infecciosos por ello podemos emplearlo con mucha efectividad para el dolor de espalda baja para la inflamación de los riñones y para los procesos infecciosos que se generan en todas las vías urinarias es una planta con mucha efectividad para este tipo de tratamientos inclusive la utilizamos en medicina tradicional con mucha efectividad para atender problemas de próstata inflamada conocida bueno clínicamente como prostatitis siendo esta una afección que provoca una inflamación en el tejido de la glándula prostática y que a su vez trae diversas dificultades como la dificultad para orinar la necesidad de querer seguir orinando una disminución en la micción en el chorro en la fuerza del chorro urinario y bueno pues generalmente esta planta por su poderoso efecto antiinflamatorio pues es un gran aliado para atender esta enfermedad que llega a presentarse con mucha inflamación en la próstata es muy recomendable para atender estos procesos inflamatorios y también bueno pues puede utilizarse para atender diversos cólicos tienen un efecto analgésico y antiespasmódico que nos permite atender los cólicos que se presentan durante el ciclo premenstrual los cólicos que llegan a manifestarse ya de forma aguda durante la menstruación pero también podemos aprovecharlo para atender los cólicos estomacales los cólicos hepatobiliares que se producen como consecuencia de una congestión en las vías biliares y de una acumulación de sedimento en vesícula biliar una planta que sin duda también nos ayudará a ejercer un proceso de depuración en vías biliares y a nivel hepatobiliar maestro vamos al corte regresamos bien continuamos no se le olvide agregar también un correo electrónico es importante para que una vez que ya se termine de elaborar la fórmula pues se le envíe a ese correo electrónico que usted va a indicar para que no haya tardanza le llegue pronto ahora por otro lado elaboramos fórmulas bueno elaboramos una formula herbal en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página ahí encuentre usted las fórmulas disponibles las que necesite incluso para reenviar a alguna persona reenviar a un amigo o bien puede adquirir la fórmula que necesite para usted para los suyos la puede adquirir directamente en la tienda en línea y esa fórmula le llega pronto directamente a las puertas de su hogar sin cargo de flete sin pagar envío conviene bueno la página entonces la dirección para que visite la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede escuchar nuestros programas a través de Spotify a través de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud La Voz del Ángel de Tu Salud no se le olvide también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México o bien ver los videos en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda hervular y eso es para que usted marque y llame y le elaboren fórmulas para usted y para lo suyo sin salir de casa si porque a veces no se puede salir bueno podemos aprovechar los servicios de línea de ayuda hervularia es gratuito hay que marcar el siguiente número anotamos el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de lunes a sábado tienda en Texcoco esto es en el Estado de México en Texcoco tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre el Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral y en Texcoco Estado de México anotamos el número telefónico para más información 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Merced cerca del Mercado de los Dulces tienda autorizada la de la dirección avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces el teléfono anote por favor 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco es la Ciudad de México la dirección es calzada de Tlalpa número 4450 local D calzada de Tlalpa número 4450 local D colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación del Tren Ligero de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en el paradero del metro Zapata metro Estación Zapata Ciudad de México anotamos la dirección es avenida Universidad número 790 avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata que no es Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar la fórmula herbal del día la fórmula general es para albiolitis alérgica extrínseca o bien se le puede llamar pulmones inflamados por alergia bueno pulmones inflamados por alergia síntomas y signos dificultad para respirar tos seca persistente fiebre leve a veces escalofrío malestar general dolor en el pecho sudoración nocturna y fatiga intensa respiración rápida y superficial disnea progresiva y una tos que puede ser productiva fatiga constante pérdida de peso involuntaria y en casos graves cianosis que es una coloración azulada en los labios o uñas también los sonidos respiratorios que pueden aparecer anormales son las crepitaciones y las sibilancias o sea como como pitidos son las sibilancias y las crepitaciones es como uno cuando uno arruga celofán así se escucha pero en los pulmones imagínese y se deforman los dedos agarran la forma de palillo de tambor se nota mucho esa es la alveolitis alérgica extrínseca o pulmones inflamados por alergia lo mismo hagamos la fórmula empecemos por las plantas anotamos borraja checait germandrina licopodio natural huachichila aguardientillo otra vez borraja checait germandrina licopodio natural huachichila aguardientillo mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma después de cada alimento se toma después de cada alimento bien vamos a elaborar la fórmula pero con suplementos con cápsulas arginina con zinc ajo con alanina orégano de monte primula nuevamente arginina con zinc ajo con alanina orégano de monte primula de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y las tomamos antes de cada alimento ahora vamos a lo que es el suplemento adicional para sistema inmune para que se fortalezca y también para coadyuvante de esta fórmula elíxica que contiene equinacia este es el suplemento adicional elíxica que contiene equinacia su clave es 1821 no se lo olvide clave 1821 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse repito dos vasitos dosificadores al día uno en la mañana levantarse otro antes de acostarse se toma diariamente vamos al corte regresamos pronto bien continuamos estamos mencionando algunas recomendaciones generales para que pues no nos afecte los pulmones esa inflamación alérgica que nos va cortando la respiración hay que tener cuidado de las mascotas si tenemos mascotas especialmente aves hay que asegurarse de limpiar regularmente su espacio hay que manejar adecuadamente sus excrementos y reducir la acumulación de polvo o de plumas siempre hay que estar bien informado educarse sobre los riesgos ocupacionales o ambientales que están asociados con el desarrollo de esta enfermedad que conocerlos tomar medidas preventivas oportunas es crucial para evitar la exposición de alérgenos potenciales ahora vamos ya a hacer fórmulas cervales para las personas que nos están ya llamando vía telefónica así que vamos a iniciar buenas tardes con quien hablo buenas tardes con la señora elizabeth cano a sus órdenes doctor discúlpeme la voz pero es que ahí todavía la tengo mal no te me preocupes dime que te puedo ayudar adelante gracias gracias mire doctor es que me dio covid si me dio covid el 28 de septiembre si entonces me empezó con mucosidad este este blanca si creí que era mi alergia porque yo tengo alergia al polvo y a muchas cosas a la humedad exactamente a lo que usted estaba diciendo si entonces pensé que era mi alergia pero no porque también nosotros somos cuatro aquí en la casa de usted y le dio a mi esposo le dio a mi hija le dio a mi hijo y a mi que fui la última pero a mi me dio como que más fuerte doctor y me muto porque fuimos al seguro social y entonces el doctor me dijo cuando tenga la mucosidad blanca es alergia pero si a los cinco días se le pone amarilla dice y es que ya muto a bacteria entonces me dijo que me tomara la cefuroxima por cinco días me la tomé ajá se me quitó la ay perdón no te preocupes se me quitó lo amarillo si pero me sigue la tos doctor me sabe que me quedó mucha fatiga pero mucha fatiga de todo me canso de hablar de hacer mi comida lavar mi estate de todo me canso nada más me quiero estar dormida dormida y durmiendo me quedo dormida en la televisión me quedo dormida en la comida me quedo dormida se me queman las cosas en la estufa me imagino bueno entonces doctor no sé si es normal ya me acabé el antibiótico lo que hay que hacer es fortalecerte bien tus vías respiratorias si me dijo me dijo el doctor pero pues yo le quería preguntar a usted que sería bueno para precisamente fortalecer mis pulmones y todas las vías respiratorias si puedo hacerte una fórmula para que de esta manera vayamos restableciendo tu salud fortaleciendo si doctor porque tengo mucha tos mi amor bueno vamos a ir mencionando y si te atrasas no hay problema después se repiten la fórmula entonces sería lo siguiente copal negro flor de camarón propóleo de abejas grindelia goma de traga canto tormentilla menciono otra vez copal negro flor de camarón propóleo grindelia goma de traga canto tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla después de cada alimento bien ahora suplementos aceite de hígado de bacalao flor cónica también lo agregamos betacaroteno con vitamina A y utilizamos también astrágalo astrágalo bueno menciono la fórmula aceite de hígado de bacalao flor cónica betacaroteno con vitamina A astrágalo estas cápsulas pues tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento con esto vamos fortaleciendo hasta que ceda ¿no? la infección o la inflamación de lo que tengas me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? con la señora mi problema es de que yo empecé con salpudido en la cara muy rojo siempre decían que era lupus yo fui a la clínica y me dijeron que no que era una enfermedad de rosal al final de cuentas para no ser alarga le digo que empecé con un dolor en la boca del estómago después en el pecho me hicieron estudios y resulta que salí bien del pecho y decían que era porque se me inflamaron los dedos me deformaron y decían que era pues que era artritis de motores resulta que me hicieron los estudios en el seguro social me dieron como medicamento predizona y desamezatona y un granet para las articulaciones de que cosa era desamezatona y me dijeron que eran asteroides y también eso de entonces no sé pero que eran eran peligrosas esas que me iban a inflamar que me iban a deformar porque me iban directamente al riñón y yo le dije que es lo que tenía y me dijeron me hicieron estudios y resulta que artritis no fue también decían que era me mandaron la angiátrica y decían que era el lupus por lo de la cara que tampoco no es tampoco fue mi hijo maestro con unos dolores inmensos que en la noche no me dejan dormir cuando yo me tomo la predizona y la desamezatona de inyección calman los dolores bueno pero ubícame donde están los dolores porque me mencionas dolor en la boca del estómago también mencionas que en las articulaciones donde más tienes dolores mire tengo en todo el cuerpo tengo las muñecas todo el cuerpo tengo en los pies no puedo ni caminar tengo en los pies tengo en la cadera tengo en los hombros y los cabellos yo no hago un ticcedol y yo digo bueno yo probé por este lado me han dado un montonal de medicamento y no no encuentro nada entonces voy con el maestro porque de hecho usted me dio una fórmula en el 2000 para la matriz y que no funcionó y yo de hecho pues si estudié no terminé el año pero estuve aquí en la escuela del ángel de tu salud por motivos de mi mamá de mis suegros yo ya no terminé pero yo estaba a cargo de ellos no te preocupes no te preocupes vamos a hacer de tu fórmula y seguramente nos ven bastante bien bueno entonces iniciamos con la formulación utilizamos carape chivopés también pochote aguacate criollo también lo agregamos no ni morinda utilizamos vergonzosa sabal vamos a ver como quedó la fórmula por lo pronto quedó bien vamos a repetirla carape chivopés pochote aguacate criollo pero la hoja aguacate criollo no ni morinda vergonzosa sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos con suplementos utilizamos brami omega 3 también jalea real y ofilizada guayacol y eucaliptol menciono otra vez brami omega 3 jalea real guayacol y eucaliptol una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte pues si estamos platicando acerca de esta inflamación en los alveolos no deja respirar se reduce nuestra calidad de vida por lo mismo que no estamos respirando estamos muy fatigados muy agotados pues si cualquier persona se agota demasiado nos limita las actividades diarias pero bueno las plantas que estamos utilizando son precisamente para la recuperación y fortaleza de nuestras vías respiratorias y nuestros pulmones que no estén inflamados que se pueda respirar bien y a gusto despejando verdad todo lo que esté afectando esté alterando pero también hay que aquí en este caso si hay que buscar en casa o en donde estemos más permanentes que no haya alérgenos las mascotas la humedad falta de ventilación tapices viejos antes había tapices viejos de papel se pegaba y estaba ilustrado o las cortinas muy pesadas muy gruesas todo eso habrá que almacenan polvo ácaros y demás entonces si hay que hacer cambios hay que hacer algún sacrificio de gastar un poco en quitar todo eso que pues si hace que las personas estén con dificultad respiratoria ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Ibar muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bueno me despido con una frase de Picteto es un hombre sabio aquel que no se entristece por las cosas que no tiene sino que se regocija por las que tiene hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación o nos vemos la semana Gracias.